Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Futbolín, el espacio que desde Casa Fausto Realizamos todas las semanas hablando, cómo no, de fútbol, de ese deporte que nos gusta tanto Ya saben que este programa lo grabamos los lunes a las nueve de la noche aquí en Tetir Pueden ustedes venir a ver la grabación del programa y lo pueden ver En Tindaya Televisión los miércoles a eso de las once menos cuarto de la noche más o menos Y aquí, pues como todas las semanas, lo que vamos a hacer es hablar de fútbol Conocer un poquito lo que son las circunstancias de la primera, de la segunda división Y sobre todo adentrarnos en nuestro fútbol En lo que ha ocurrido en la tercera, en la categoría preferente, en la regional En todo lo que es el fútbol de la isla de Fuerteventura Esto es el Futbolín, ya lo saben, y todas las semanas aquí estamos para hablar un poquito de fútbol Y para hablar de fútbol, muy bien acompañada estoy, si empezamos por esta banda Raúl Figueroa, muy buenas Buenas, gracias por la invitación Chus Caraballo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas otra vez Javi León, Javi Nicolacho, muy buenas Hola, buenas noches Es que yo una vez te pregunté si te llamaba Javi León, Javi Nicolacho y dijiste, llámame como quieras Sí, como quieras Bueno, pues Javi Nicolacho, que yo creo que todo el mundo te conoce como tal Gracias por la invitación El S de Raguiar, muy buenas Muy buenas, Yolanda Estamos dispuestos a hablar un poquito de fútbol, señores ¿Han visto fútbol este fin de semana? Porque si me gustaría empezar con la primera división Bueno, hablar del Madrid o del Barça esta semana, pues es como hablar de, bueno, que siguen marcando goles Que tenemos ahí ese pique Messi-Cristiano, Cristiano-Messi ¿Qué me cuentan? A ver, derecha-izquierda, ¿por dónde empezamos? Con polémica, ganó el Madrid otra vez, ¿no? Ah, es bueno, pero eso sí Ese penalti de Cristiano, que ya están ya reclamando que si los actrices de Cristiano siempre vienen acompañados de penaltis Esa polémica no la va a dejar a Cristiano nunca, no la va a dejar de atrás Vale, pero creo que usted y yo ahí no vamos a discutir nunca Mire usted, yo creo que ahí no vamos a discutir Y creo que con Raúl tampoco No, yo pienso, lo que yo pienso de Cristiano de Messi, que son dos gobernadores que están por encima, muy por encima Muchísimas diferencias con el resto de gobernadores, no de España, sino mundialmente Y lo que no entiendo es la polémica esa de siempre uno contra el otro, cuando me parece que son dos pedazos de gobernadores Que tenemos la suerte de tenerlo aquí en España Pero es que él decía, ¿quién es el mejor o quién es el peor? Me parecen dos que se salen sobre el resto de los demás Son dos pedazos de gobernadores que están aquí en España y que tenemos que disfrutar de los dos Yo creo que sí que lo disfrutamos, ¿verdad, Chus? Además que son diferentes, no son ni siquiera iguales Cada uno tiene sus virtudes Y defectos pocos porque están, como dice Raúl, por encima, no de la media, incluso por encima de lo superior Pero la verdad es que si vemos los partidos de esta semana Vemos como dos jugadores, cada uno con su estilo, cada uno con su forma Cada uno apoyado por un estilo de juego diferente Son capaces de revolucionar el mundo del fútbol Y de hecho, yo creo que ellos han cambiado incluso hasta el modo de ver el fútbol Aprovecharlo y disfrutarlo Y de hecho, no es normal que cada vez que haya la nominación de Balón de Oro Siempre están los dos Luego tocaremos eso del Balón de Oro Porque a mí eso de que hayan... Están ya con esas opiniones, con esos comentarios Con esa... Bien, es cierto que también los medios de comunicación tenemos bastante culpa Porque, claro, también estamos picando ahí, ¿no? Y estamos intentando meter el dedito en el ojo Para que alguien se salga un poquito de madre Y entonces tener la declaración para sacarle partido Pero a mí eso de que haya esas opiniones Los que tienen que votar son los que tienen que votar Y el que salga ha salido y será por lo que sea Hay que aceptarla Hay que aceptarla, ¿no? Javi, algún comentario sobre esos dos monstruos que tenemos Bueno, lo dicho, yo creo que son dos jugadores que se alimentan entre ellos Y que es una suerte tenerlos en la Liga Española, ¿no? Tal y como está el fútbol La Premier League está con mucho dinero y tenerlos aquí Básicamente es el atractivo de la Liga ahora mismo, creo yo, Española Dos jugadores que marcan la diferencia Y que hay que tener también mucho cuidado ahora con el tema este de la violencia verbal Que se está hablando mucho Sí, señor De cuando se les insulta en el campo y demás, ¿no? Porque los vamos a echar de menos cuando no los tengamos aquí en la Liga Como entrenadores, pregunta trampa ¿Con quién se quedarían? Como entrenadores de primera edición Como, sí, que le guste más A mí el perfil de entrenador es aquel que lleva la cordialidad y la tranquilidad en una caseta Creo que es el que siempre sale ganando Es el que hay personas que es capaz de dar el protagonismo de los que tienen, que son los jugadores Y se mantiene un poco a la sombra, al margen de todo A mí me gusta Angelotti, me ha demostrado, me lo está demostrando Me ha sorprendido, me gusta ver el bosque, jugadores, entrenadores de ese corte No me gusta el entrenador que quiere estar por encima Como el tipo Mauriño, este tipo no me gusta mucho Yo creo que a Angelotti solamente hace falta escuchar Ha sido Ramos, los jugadores, lo bien que hablan de este hombre, ¿no? Eso significa que ha dado tranquilidad a la caseta Y a partir de ahí, pues supongo que ya los resultados Como entrenador Sí, bueno, seguramente los cuatro tendremos más o menos la misma opinión Porque es una opinión coherente, normal Cualquier persona medianamente, no lo sé, con un poco de visión de fútbol Sabes que lo más importante es que la caseta primero que esté unida Que esté cohesionada y que peleen todos por un mismo objetivo Y no por salvarle en un momento dado la cabeza O por al entrenador de turno y demás Que estoy totalmente de acuerdo con Raúl En esta fase de aquella de Mauriño Que buscaba más su protagonismo que el protagonismo de los futbolistas Que de verdad ellos son los protagonistas Son los que hacen que la cosa vaya bien O que la cosa no vaya tan bien Por mucho que uno sepa de fútbol Por este banda Yo soy, bueno, está claro que A mí Ancelotti es un entrenador Por cómo maneja el club A nivel de jugadores de esa jerarquía Como tiene la plantilla Y aparte del fútbol que realiza y los resultados Pero también soy, me gusta El tipo de entrenador o otro perfil Como puede ser el entrenador del Eibar Que con un presupuesto bajísimo El entrenador del Almería Son entrenadores que con presupuestos bajos Gestionan jugadores de otro nivel Y a otro nivel Y pelean por estar ahí Ese tipo de perfil también me gusta Porque lo tiene incluso aún más complicado O complicado de diferente manera Sí, a lo mejor quizás Somos nosotros los culpables a la hora de decir Bueno, sí, Ancelotti, pues muy bien Vale, sí, estupendo, maravilloso Porque claro, tiene una plantilla como la que tiene O sea, vamos a ver Es lo que hay Pero tú bien decías A lo mejor hay entrenadores Que no teniendo esa plantilla Saben gestionarlo también O mejor que los que tienen Esos grandes futbolistas, ¿no? Sí, en este caso Son los que para mí tienen más mérito Yo hago uno que me gustaría O que me fijo Es tipo Paco Gémez Desde que estuvo en la Unión Deportiva Ha cogido equipos con bajo presupuesto Y la intención de él siempre ha sido Tratar de jugar Yo me acuerdo un partido Del Rayo Vallecano contra el Barcelona Que el Rayo Vallecano Le estaba intentando jugar al Barcelona Con el estilo de ellos Es decir, no estaban defendiendo Para que el Barcelona no les metiera goles Sino ellos querían Morir con su apuesta De jugar bonito De sacar el balón desde atrás Y de intentar llegar arriba Con todos sus jugadores Ese es lo que más hay que valorar Que luego te puede salir mal Y el Barcelona te puede meter tres o cuatro Pero sobre todo es fiel a su estilo Y no lo cambia por jugar contra el Barcelona Por jugar contra el Madrid O contra el Almería Siempre hay que intentar Mantener su forma de jugar Y a lo mejor también el aficionado Disfruta más Cuando cada uno es fiel a su estilo Disfrutamos más desde la grada Bueno, la verdad es que no lo sé Porque en el fútbol vale todo Es decir, vale que tú renuncies A todo lo que crees En pro al resultado Y vale que tú te olvides del resultado Y pongas en el tapete Pues todo lo que tú piensas Todo el romanticismo ese que hay en el fútbol Y demás Es decir, la verdad es que no hay Una receta, un secreto Algo que te diga que esto es la verdad De la verdad Porque desde el fútbol más rácano Puedes conseguir éxito Al fútbol más virtuoso También lo puedes conseguir Lo que yo sí creo es que Jugar bien es útil Luego ya veremos Que es lo que ocurre Señores, primera división No estamos olvidando Por ejemplo De la campaña que hace el Atlético de Madrid En el año pasado A mí me puede gustar más o menos El fútbol que practique El Cholo, el Simeone Más o menos Pero hay que quitarse el sombrero Ante dos equipos Potencia No me llamo el Potencia Como el Madrid y Barcelona Hayas sido capaces De meter la cabeza Ganar la liga Y jugarse en la final De Copa Europa Y perderla por una acción Un córner Hay que valorar muchísimo El trabajo del Atlético de Madrid El Simeone Su equipo de trabajo Su cuerpo de trabajo Y la implicación Sobre todo El compromiso que tienen Esos jugadores Yo creo que Un entrenador Sin el compromiso De los jugadores Al cien por cien Es por mucho que entren Es por muchas historias No sé cómo lo ha hecho Pero lo ha conseguido Me parece digno De alabar Eso me gusta Por un lado Lo que no me gusta Pues me gustaba el año pasado Cuando partió el partido Lo que no me gusta Por ejemplo Es que este año Que ahora es el campeón Tiene que saber Ser el campeón Ahora es el líder Ahora es el primer Ahora tienes que ver Si realmente Porque el año pasado Te metes Te cuelas En una liga Que a lo mejor No estabas invitado al inicio ¿No? Madrid-Barse Pero claro Es que ahora Realmente voy a demostrar Que eres el campeón Ese papel Que tiene el Madrid-Barça Siempre En una cruz Año tras año No es fácil Defender tampoco Yo valoro muchísimo A los entrenadores De cualquier nivel Y cualquier escala De la clasificación Pero no es fácil Intentarse año tras año Temporada Transporada O 17 partidos seguidos Como ha conseguido O el Barcelona O el Barcelona Con el club Con Guardiola O sea Yo creo que no hay que Que tal el mérito Ya me sé Como se llama el equipo El entrenador Creo que tiene tanto mérito El de abajo Como el de arriba Porque si tiene También trabaja También se sacrifica Y oye Y hay que mencionarlo todo Tanto del de abajo Como del de arriba Por supuesto que sí Y mencionando al Atleti Que es el actual campeón ¿Lo veis ahí? Peleando ¿O hay demasiado Hay demasiado por encima? No Es lo de siempre Está todo complicado Y bueno En primera división Cualquiera te puede ganar Lo que está claro Es que Ante diferentes rivales Entran también Diferentes estrategias A la hora de No solo a la hora De entrenar A la hora de gestionar El grupo A la hora de A la hora de todo Antes hablábamos Que hay entrenadores Que cogen equipos modestos Y que hacen un gran trabajo Pero a lo mejor No serían capaces De hacerlo en equipos más grandes Igual que hay entrenadores En equipos grandes Que no serían capaces De coger Equipos más modestos Porque No sé Cada uno tiene Su perfil Y está Y hay otros Que son capaces De coger cualquier cosa Y hacer Un equipo De cuatro De cuatro chiquillos De barrio Ahí está el talento De cada uno Desde luego El fútbol No es un deporte No es un deporte fácil Porque además Del deporte en sí Se entremezclan Muchas cosas Sobre todo Cuanto más alto está Egos Y demás Que bueno Que casi Es un gestor Más que un entrenador Muchas veces Porque el grupo Que lo lleva También a la hora De entrenar Pues muchas veces Te legas tanto Que te dedicas A la pecata minuta Apaciguar los ánimos Apaciguar los ánimos En algunos determinados momentos Y si es difícil Apaciguarlos A lo mejor En equipos De cualquier categoría En esas circunstancias Suponemos que serán Mucho mayores Decía que Primera división Comentábamos un poquito La trayectoria Del Madrid Y del Barcelona Pero en segunda división Hombre esta semana Podemos hablar de dos victorias Minus mal Que podemos hablar De la victoria De la Unión Deportiva de Las Palmas Y del Club Deportivo Tenerife Los aficionados de Las Palmas Están contentos Los del Club Deportivo de Tenerife Están contentos Por esta victoria Pero no tanto Por la trayectoria Que está llevando Y además En esta misma mesa Hemos estado hablando Un poquito De lo que han sido Los partidos De los dos equipos Durante Esta temporada Supongo que Los aficionados a Las Palmas Estarán contentos Pero con los pies en el suelo Y los del Tenerife Deseando que Podamos salir de ahí Lo antes posible ¿Sorprendidos Por lo que está haciendo Las Palmas? ¿O es algo Que teníamos que esperar Después de lo del año pasado? Hombre Sobre todo Después de la temporada Que haces el año pasado Y ellos El objetivo que tendrían Este año Es estar lo más alto posible Sobre todo Para regalárselo a la afición Después de que El año pasado La misma afición Pudo tener parte de culpa En lo que pasó Parte de culpa Después los que gustaban Ahí en el campo Hasta el último minuto Eran los jugadores Que perdieron parte De la concentración Y la verdad Que no debe sorprender Que está ahí Tiene buenos jugadores Ha tenido buenos refuerzos Está tirando la cantera Y la cantera De la Unión Deportiva Para mí Yo creo que siempre Es de las mejores De España Puede estar muy por detrás De equipos punteros Como Madrid Barcelona, Atlético, Madrid Pero del resto Tiene muy buenos jugadores Siempre saca muy buenas camadas Y el futbolista Canario Sobre todo Los de No vamos a decir Los que juegan En la Unión Deportiva Pero Los que suelen tener muchos Que son jugadores Que despuntan a nivel nacional Que son de los mejores jugadores A nivel nacional Creo que No debe ser sorpresa Lo que está haciendo Pero si es verdad Que ahora tienen que consolidar Eso que llevan haciendo Semana tras semana Y están consiguiendo Victorias apuradas Porque no está siendo fácil El camino Y no será fácil Y a partir de los próximos meses Seguramente se seguirá complicando Y les costará mucho más Pero en ellos está Que sean capaces De superarlo En su propia concentración Supongo, ¿no? El estar concentrados todos Bueno, yo creo que Con el tema de las palmas Sí que se está viendo Un equipo Que Mejor, peor Partidos mejores Partidos peores Sí que se está viendo Un equipo Que el entrenador Ha sabido Darle una solidez Y saber a lo que juegan Y sí que es un equipo Que puede ganar o perder Pero sí se le está viendo Competir En todos los partidos Y eso En segunda división Es bastante Bastante importante Saber competir Ya después Pues saben Cuando tienen que trabajar En partidos Que no están saliendo De las cosas bien Y saben Y cuando Si les salen Las cosas bien Siguen trabajando igual Pero disfrutan Eso unido A que el entrenador Creo que está sacando Bastante rendimiento De jugadores Que estaban A un nivel medio De temporadas atrás Y que todo Les sale de cara Eso a veces También influye Que como el otro día Que haces un cambio Y Y te sale bien Y después Así que Con el fichaje De Araujo Han conseguido Tener esa Esa punta Que los años atrás Siempre fallaba Se le ve Un equipo Bastante sólido Y en segunda división Siendo sólido Tienes mucho que ganar Señores Por aquí Las Palmas Algún comentario Chus Yo creo que Que el fútbol canario Necesita un equipo En primera división O sea Los canarios Necesitamos Pues no sé Un partido Un sábado El Real Madrid Contra las Palmas Al terreno La verdad que Independientemente De uno u otro Ojalá estuviesen los dos Pero bueno Que por lo menos Uno Nos represente A nivel Peninsulado Nacional O no sé Tanto la liga española Como UEFA O lo que sea Creo que aquí En Canarias Han salido Lo que estoy de acuerdo Con el Lice Siempre tiene una cantera espectacular Todos esos jugadores Que han salido O jugadores Gente nuestra Aquí Cercana a nosotros Que han jugado En el Deporte de las Palmas Han jugado en el Tenerife Yo creo que Es un atraso Bastante grande Que en Canarias No tengamos a un equipo Como mínimo uno Cuando luego Vas a Madrid Tienes cuatro equipos En primera división O ese tipo de historia En donde quiera Entonces yo creo que Si deberíamos Ya sea por un lado O por el otro O sea No entiendo Por qué No queremos Que haya un equipo canario O por qué tenemos que decir Si el otro No O sea Yo creo que Los canarios Deberíamos Tener la oportunidad Y la suerte De tener un equipo arriba Uno O por los dos Si es posible Hombre Los dos sería Los dos sería fantástico Los dos sería ideal Los dos sería fantástico Al margen de la provincia Que sea Es que Al que le guste el fútbol Yo creo que le deberían gustar Los equipos que juegan Al fútbol Que jueguen bien al fútbol Y Un poco quitarnos Pues la bufanda A la hora de De opinar Por lo menos ser coherentes A la hora de ver A un equipo O a otro Como se muestra En el campo Las Palmas Lo que yo le veo Que lo que han tenido Es un cambio De actitud Bajo mi punto de vista El año pasado Jugaban Era un poco más indolente A la hora de jugar al fútbol Un juego Más pausado Y este año Le han metido Un poco de músculo Un poco de De tracción Un poco de presión A otro nivel Ha cambiado La manera De hacer El fútbol canario Y de dejar Un objeto de romanticismo Y de ir A por las cosas Que queremos Basta Lo consiguió Simeone Cuando Cuando cesaron A Manzano Fue A lo que tenía que A donde tenía que ir Y a poner Todo lo que tenía que poner Para Y no hablo De esas partes íntimas Sino A poner el esfuerzo En función Del equipo Y el talento En función Del equipo Y de ir Todos a por una Y Las Palmas Lo que está haciendo Últimamente En esta arranca De temporada Es eso No especular tanto Con el resultado Y de ir A donde A donde Que ir Al meollo Y claro Después se le atraviesan Los partidos Y al final El minuto 91 92 Pues logra la victoria Pero bueno La has perseguido Durante 92 minutos Y eso es lo importante Otras veces Aguantaban el balón Especulaban tanto Que vamos No pasaban de medio campo Y además Se lo creen Como se lo han creído Esta semana Los dos equipos De la isla De Fuerteventura Que nos han tenido Así en un Sin vivir Tanto en tercera división Como en categoría Preferente Porque ambos Han conseguido El resultado positivo En el minuto Pues prácticamente 92 93 El cotillo Ese empate fuera Que yo creo Que es bastante bueno Teniendo en cuenta Las circunstancias Que está desarrollando Y bueno Con un equipo Como el Santa Virgida Que estamos hablando De un equipo Un equipo potente Y el Unión Puerto Que casi Casi se podría dar Por bueno el empate Teniendo en cuenta Lo que se estaba desarrollando En el campo Y las ocasiones Que estaba teniendo El rival Y en el minuto 93 Pues prácticamente Nos hacen cambiar la crónica A todos los que estábamos allí Porque consiguen ese gol A lo mejor ahí Es que también Se lo están creyendo Yo mi opinión Es que yo siempre considero Que los majoreros El fútbol en Fuerteventura Es la línea En la que yo hablo Siempre la misma O sea yo creo Que el jugador majorero Es muy comprometido O sea A mí no me sorprende nada Lo que está haciendo El Unión Puerto Lo que está haciendo El Fútbol Tillo Porque llevan años haciendo Y el jugador aquí Muchísimo compromiso Entonces no es fácil La temporada Que está haciendo El Unión Puerto No es fácil La que está haciendo El Cotillo O la que ha hecho Estos años atrás también Tercera división Con todos los inconvenientes Que tiene Estar en una isla menor Con toda esta historia De dinero Es bastante difícil Y ahí están siempre Los equipos Despuntando arriba O sea Yo les felicito Tanto el Unión Puerto Como al Cotillo Por la temporada Que han hecho El año pasado Y este año Principalmente este año Porque siempre está ahí Un poquito Dando guerra Dando guerra Y fastidiando a los demás Con lo difícil que es Y precisamente Exacto Y precisamente Esa es una de las circunstancias Que también hemos estado Tratando en esta mesa Y si querría recabar Yo creo que estamos todos Un poco en la misma línea Pero a ver si encontramos Un poquito las soluciones A todos estos problemas Que estamos encontrando A la hora de competir En tercera división En categoría preferente O en la categoría juvenil Que claro Nosotros nos vemos Abocados A tener que tirar De chequera Cada vez que Que salimos Semana Semana tras semana Estamos todos En la misma línea Esto necesita una solución Pero a quien tenemos que tirar De las orejas Porque Seguimos siendo Las hermanitas pobres De toda esta historia Seguimos siendo Seguimos siendo Perdón por la expresión Los tontos del grupo Con Lanzarote también Obviamente Todas las menores Si te vas a la palma Bueno En tercera división Estaríamos hablando De lo mismo No es simple la solución Esa es la realidad Es la que es O sea No se puede hacer Yo creo que no se puede hacer De otra manera Que ocurre Que nadie Perdón Que te quite la palabra Vamos a ver Ya no es el tema De chequera Para pagar los billetes No solamente eso O sea Aquí los jugadores de fútbol Ninguno cobra O sea Aquí hacen un esfuerzo terrible Dejan de lado Muchísimas cosas Sus amistades Sus familias Y para Amor Viajar un domingo O un sábado No es porque Y no te están pagando nada Lo que ocurre No solamente ya es eso Sino que En Gran Canaria por ejemplo En Tenerife Me imagino que Los dos equipos Tienen la gran fortuna De poder quedar un jueves Y jugar un jueves por la tarde O jugar un viernes y tal Eso Yo creo que va Va por ahí también A eso me refiero A la incomodidad Que al amor tenemos Los de las islas menores Ya sea De este lado de la provincia O del otro lado Yo creo que por ahí va Aparte del dineral Que se gastan por supuesto Pero Ese Esa amistad De ya uno dice Oye vamos el miércoles Tienes luego ya Todo el fin de semana libre Para estar con tu familia Con tu amigo Con lo que tú quieres hacer O no Yo por ahí Eso es una de las cosas Que a ver siempre me ha Dicho Que suerte tienen Los que están en Gran Cana Que pueden tener Esa posibilidad Por ahí Entre otras cosas Entre otras cosas Que tiene equipos por encima Que te permiten Que te permiten aspirar A mejorar A hacer algo Algo más A nosotros Aquí en la isla Solo hay dos equipos Ahora mismo por encima Que son el Unipuerto uno Y el Cotillo otro Y claro El cupo de jugadores Es el limitado Y es el que es Pero cuando tienes En tu isla Pues siete o ocho equipos O quizás diez No lo sé En tercera división Tiene Pues qué sé yo Quince o dieciséis equipos En preferencia Diecisiete quizás El futbolista incluso Tiene una mejora Aquí nadie baja de categoría Nadie Bueno sí que subimos de categoría Pero nadie baja de categoría Y muchas veces Cuando conseguimos la categoría Pues tampoco la queremos Porque del esfuerzo tan enorme Que nos supone Porque todos son fuera De casa Porque he visto partidos Incluso que traen más afición El equipo que viene de fuera A tu casa Que tú misma gente de casa Porque Pero nos vemos abocados Nos vemos abocados A tener que buscar dinero Donde no lo hay Tener unos presupuestos mayores Que era lo que comentábamos El otro día Tener unos presupuestos mayores Por aquello de Tener que pagar los billetes Para salir a competir Pero es que No encontramos Esa solución Por eso yo les decía No sé a quién tenemos Que tirar de las orejas Porque desde luego Los jugadores Los entrenadores Están ahí Como bien decías tú antes Están sin cobrar Están haciendo un esfuerzo Titánico además Por estar ahí Y por entrenar Y por salir de viaje No se podría replantear La competición Sé que es difícil Por no decir imposible Pero bueno Vamos a soñar un poquito Replantear lo que es La competición O la fórmula De competición Quizás por ahí Podría estar Un poco la solución Porque también es cierto Y yo que soy directivo De un club Un club de voleibol En este caso Es que exactamente Es que estamos hablando De fútbol Pero es que estamos hablando De cualquier deporte Estamos hablando del voleibol Estamos hablando De la gente del atletismo Estamos hablando Del karate O del padel Si nos ponemos Tampoco podemos pedirle Tampoco podemos pedirle Todo el esfuerzo A los estamentos A Cabildo Ayuntamiento Gobierno de Canarias Porque Porque no está bien Porque los recursos Son los que son Y hay grandes necesidades también Los recursos son los que son Pero claro Te vas a empresas A buscar A buscar dinero De patrocinio Publicidad y demás Para que te echen una mano Y los pobres te dicen ¿Pero qué mano quieres Que te echen? Si yo necesito Que me la echen a mí Entonces quizás La solución estaría En lo que tú dices En un cambio En concentraciones O algo por el estilo No sé Habría que buscar Habría que buscar Una fórmula Para poder competir ¿No? Señores Y más desgraciadamente Perdona Javi Más desgraciadamente Cuando la isla de Fuerteventura Ha tenido que dejar Tantos equipos Por el camino Y ha tenido que Rasgarse las vestiduras Y decir señores Es que yo no puedo estar En esta competición En categoría preferente No puedo estar en tercera Es que no puedo estar En juvenil nacional Con lo maravillosa Y preciosa que es esa competición Cuando la isla de Fuerteventura Lo ha sufrido en sus carnes ¿No? Bueno yo creo que Y creo que ya está Esa idea por ahí Y desde fuera Tanto el tema de instituciones Raúl lo decía Hay otras necesidades Y exteriormente Y exteriormente No creo que vaya a venir Ni a darse Demasiadas ayudas más Entonces yo creo Que la solución Es buscarla internamente A nivel de Fuerteventura Y es En vez de dividir esfuerzos Unirlos Unificar esfuerzos Entonces Desde dentro Ver la posibilidad De intentar crear un club O ser un club Ya se intentó Si pongo ahí el tema Pero en vez de dividir tanto Pues Unificar O hacer una idea Única Donde Pues hay un equipo Que lidere Y Una serie de filiales Pero siempre No con 20 directivas Buscando 20 20 recursos económicos Sino con una directiva Buscando Unificando recursos económicos Unificando cantera Unificando Pues todo Eso puede ser Una propuesta Y Y después Haciendo las cosas Internamente Es decir En nuestra liga O en nuestra O en nuestra casa Haciendo las cosas bien Hablo de la primera regional Y A mí me parece un desastre Como está montado Ahí quería yo llegar Ahí quería yo llegar Y entonces Si Desde Lo que se supone Que si se reforzara Teniendo esa estructura Un primer equipo Fuerte Sería Digamos una liga Donde tendrían que Llegar jugadores Hacia Hacia ese primer equipo Unificado En la isla De Fuerteventura Si Como está montado Todo el circo Hablo de lo que conozco Que es la primera regional Así es imposible Hacer Una estructura fuerte Para poder Que son los jugadores Y lleguen al primer equipo Entonces hay que plantearse Internamente Lo que se puede hacer Y creo que Internamente O localmente Se pueden hacer Muchísimas cosas Porque va a ser difícil Que desde fuera Por como está todo Montado ahora mismo La cosa Vayan a venir Tantas ayudas Como para Para solucionar Todos los problemas Que tienen estos equipos Es un milagro Lo que lleva haciendo Unión Puerto Durante tantos años Es un milagro Porque Mantenerse ahí Con todo el tema Del transporte Compitiendo Unión Puerto O Cotillo Son las dos categorías O Villaverde El año pasado En desigualdad De condiciones Con los otros equipos De Gran Canaria Etcétera Hacerlo aquí Es complicadísimo Es un milagro Y no creo que vaya Arreglarnos los de fuera Los problemas Que vamos a tener Que tenemos dentro Sinceramente En relación Con lo que dice Con lo que decía El compañero Ponernos de acuerdo Aquí La mayoría de los clubes Para unificarnos Y demás Va a ser algo Muy complicado Que se puedan poner De acuerdo Dos clubes Como unión Puerto Y Cotillo Es algo que podría Ser viable Que podría estar ahí Al alcance de la mano Pero que se haga Con el resto de clubes Que más clubes Se puedan poner de acuerdo Porque cada directiva Tiene su punto de vista Tiene sus objetivos Hacia donde quieren Enfocar cada club Yo es algo No es algo Que yo piense Pero es algo Que veo Que no se va A poder realizar Porque conozco Los clubes Y los clubes Entre sí Para ponerse Tres o cuatro clubes De acuerdo Es algo muy complicado Yo por Y perdona Tú que trabajas bien La base Trabajas bien En la Erbania Es un club Que en el cual Bueno Muchos de aquí jugamos Perfectamente Hay jugadores Que salen del juvenil Y salieron del juvenil Del nacional Del Erbania Y de los juveniles Que van saliendo Que se pierden Exactamente Y la Erbania A día de hoy No tiene ninguna Visión De hacer ningún Equipo regional Esa escala De estructura De decir Oye Pues nosotros De aquí pasan aquí Y de aquí pasan aquí Y de aquí pasan aquí Yo lo veo viable Lógicamente Algo entre dos clubes Que quieren pelear Por una categoría Pues no Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es difícil No, pero en ese sentido Vamos a ver Lo que tú dices Es cierto Hay muchos clubes Que solo se le dedican A la base Y es verdad Que pueden tener O acuerdos O yo te puedo llamar A ti Y decirte Mira me suben cinco juveniles Tú los tienes a prueba Si te gustan Te los quedas Y si no Vamos a buscarle Alguna salida A estos chicos Y si se puede hacer Pero son dos clubes Los que se están poniendo De acuerdo En este caso O dos personas Ponerse más clubes De acuerdo Que haya Tipo como se quiso hacer Con el Fortaventura En su día O lo que se planteó Que tenía varios filiales Tuvo a la Oliva Tuvo a la Antigua Tuvo a la Ervania También era filial O tenía un acuerdo De colaboración Tuvo muchos más equipos Eso se hizo una vez Y la gente salió Muy escaldada En esa ocasión Hay que aprender De los errores También Por eso te digo Que es muy complicado Ahora mismo Que yo no te digo Que nosotros seamos reacios Pero si es verdad Que conociendo La forma de proceder De los clubes Hay muchos clubes Que no se van a prestar A ellos A mi no me parece mal La idea que tu me dices Es cierto Si yo solo tengo Estas juveniles Pues me hablo O con el Unión Puerto Que está en Puerto del Rosario O con la Oliva O con el Tiscamanita O con cualquier equipo Para que esos jugadores Pues sigan teniendo Los que se quedan en la isla Y no se van a estudiar Pues sigan teniendo Algún sitio donde jugar Pero entre muchos clubes Cuando han existido Los juveniles En la división de honor Para poder potenciar Esos equipos Para que puedan competir Siendo bastante competitivos A nivel canaria Que los jugadores De distintos clubes Puedan pertenecer A esas plantillas Ha costado Y muchas veces Hay muchos jugadores Que no han jugado Porque clubes No le permiten A esos jugadores No le dan la baja Para poder integrarse En esas plantillas Me vais a perdonar Un segundito Porque tenemos esto Sobre la mesa Además tenemos Lo que decía anteriormente Javi El desastre De la primera regional Que yo intento cogerlo Por algún sitio Pero no sé por dónde Vamos a cogerlo Pero vamos a hacer un alto En el camino Y retomamos todos estos temas Enseguida Ahora volvemos ¡Gracias! Continuamos en el Futbolín En el espacio que ya saben Realizamos todos los lunes En Casa Fausto En Tetir Y que bueno Pues ustedes pueden ver En Tindaya Televisión Los miércoles A eso de las 11 menos cuarto Y teníamos varias cosas Sobre la mesa Antes de irnos A publicidad Estábamos hablando De esas posibles soluciones Que podríamos encontrar En torno A todas las circunstancias Que mueven el fútbol Y claro Nos vamos a publicidad Y enseguida Aquí se me revolucionan Se me revolucionan todos Digo vamos a ver Señores Ahora cuando volvamos Cuenten Cuenten En torno a qué podemos encontrar Qué soluciones A quién tiramos de las orejas En torno a la pregunta Que bueno Estaban ellos hablando De son ideas ¿No? Unificación No unificación Al mar en ese Yo creo que Políticamente ¿No? Que realmente pues Son los que pueden Echar una mano Yo económicamente Al menos no hay el dinero Suficiente ahora Porque ya dije antes Hay muchísimas necesidades Que cubrir en esta isla Al menos por encima Del fútbol Pero si les pediría A los políticos Bueno Por lo menos Faciliten las cosas Le echen una mano En todo lo posible Ya sea con campos de fútbol Infraestructura No sé Yo creo que hay otras maneras De ayudar Y no solamente Tiene que ser por dinero Entonces sí que Creo que deberían De facilitar las cosas A los clubes Pero ya sea de tercera Preferente O base Me da igual Absolutamente lo mismo Ahí sí que creo Que se podría hacer Mucho más O se podría hacer Más todavía De lo que están haciendo Ser un poquito coherentes Porque si Se nos llena la boca Yo creo que es facilitar La cosa a los clubes Intentar Y la federación también Hay que mojarse un poco más Y no es todo tan estricto Y tan a rajatabla Se están pasando Los clubes Están lo están pasando Realmente mal Y están haciendo un esfuerzo Todos Desde jugadores Entrenadores Directivos Bastante importante Y habría que tener Yo creo que Un poquito más en cuenta Y amor Ayudar desde todos los estamentos A los que se puede Ya sea político O federación O lo que sea Lo que no se puede estar Con estos plazos Y marcando Una exigencia Cuando la verdad Que los clubes Ya bastante Están haciendo Todo el entramado Jugadores Entrenadores Y directivos Me refiero a todo el mundo Y no sé Yo creo que si se podría A lo mejor facilitar un poco Ayudar un poquito más A los clubes Viendo la situación Que hay La real Viendo todo esto A lo mejor Lo que nos hace falta Es sentarnos Y tirar Porque es que me da la sensación De que aquí Están tirando unos para un lado Otros para otro Los que están currando Siempre son los mismos Y los que se encuentran Con las dificultades Son siempre los mismos Sentarnos Y ponernos Decirlo Estudiar las cosas Un poquito Sabemos que es muy complicado Y sabemos que es muy difícil Y que estamos viviendo Circunstancias muy malas Pero bueno Lo que pasa con Yolanda Es que también es cierto Que el punto de vista Que yo tengo Es el que he sido siempre El amor es el de entrenador Y estoy viendo del otro lado Pero sí Yo creo que es muy importante Sentarse Pero sentarse Las partes Implicadas Directivos Federación No sé Pero si no Simplemente es hablar Y llegar a acuerdos Pero claro Ahora por ejemplo Hubo una reunión muy importante Por el tema del asesinato Del chico este Y el presidente De la operación No se presentó Ni estaba Ni se la esperaba Entonces pues si empezamos así Imagínate que había En cualquier rincón De España Ahí ni estaba Ni se la esperaba Dentro de todas Estas circunstancias Que estamos sobrellevando Como podemos Nos encontramos Con un calendario En la primera regional Que está sufriendo En carne propia Javi Nicolacho Y yo decía antes Hay algunas cosas Que no entiendo Y no entiendo Cómo Se desarrolla Una competición Se está esperando Una final La final no se juega Empieza la liga Luego ya se juega La copa A dos partidos Ahí cada uno Es muy libre de pensar Me gusta más uno Me gusta más Una final o un partido Me gusta más Una final o dos partidos Pero es que luego resulta Que con el mazapán Prácticamente en la boca Vais a tener que estar jugando No solamente La semana de Nochebuena Sino la semana De fin de año O de año nuevo Eso cómo os lo habéis tomado Bueno Cómo se toma En una liga Donde nadie cobra Y donde Todos son futbolistas Que lo hacen Por hobby Lógicamente Choca Que la primera división Pare Y la primera regional De Fuerteventura No pare Bueno Yo ya el año pasado En el playoff Denuncié El tema De que No se le estaba dando El cariño No se estaba Haciendo las cosas Como deberían de hacerse Y son detalles En la primera regional Me acuerdo Que cuando jugamos El playoff El partido de ida Contra el Puerto Cabras Aquí en Puerto Rosario El partido empezó Media hora tarde Porque había un partido antes Y claro Eso es Eso no puede ser No puede ser Que lo que tiene que Trabajarse Para que haya espectáculo Se promueva Que la gente Venga al campo Incluso Si todo el mundo Se pusiera de acuerdo Y Se pudiera Cobrar algo Por Promover todo Para que seamos Más fuertes Desde Digamos El canal Que se tiene Que Que eso Legislar Pues Un partido Media hora antes Los aficionados Esperando Es decir Hay una serie de cosas Que no son viables Y ahora esto Esto supone El cambiar Lógicamente No es el agrado De nadie Y supone Cambiar partidos Para jugar Entre semana Con lo que se pierde En afición Con lo que se pierde En Ambiente Y eso no va En positivo Por el fútbol regional Lógicamente No es algo Normal Es algo anormal Y yo Desde mi Modesto Punto de vista Es una falta De planificación Total Y una falta De Coger algo Por los cuernos Y decir Oye Pues vamos a darle Un vuelco A esta primera regional Vamos a darle Mayor calidad Y que esto vaya Redundando también A las categorías Superiores Y que haya Mayor espectáculo Pero está claro Que lo de jugar En estas fechas No agrada a nadie No sé En esas fechas Nos dedicamos A los partidos Que están muy bien Los partidos solidarios La otra alambre Nos reunimos Un grupo de amigos Que vino Lo pasamos La fiesta Recaudamos fondos Y tal Estamos hablando De la competición En primera división Y claro Es que No sé Pero es que Después de Después de haberte comido El mazapán Yo sigo insistiendo Muchas ganas De jugar al fútbol No tiene que haber Ninguna Está para jugar El día 30 Y el día 2 Me parece Que Ni el día 30 Ya lo que concibe Y lo que estamos aquí Lo sabemos Como entrenadores Esas semanas Son dificilísimas Para entrenar Pues porque Todo el mundo Tiene sus compromisos Familiares De viajes De compras De esto De lo otro El día 30 Y el día 2 Pues uno previo A lo que es El fin de año Y otro posterior Con lo que conlleva Bueno Al mar de uno A lo mejor No se habría terminado De tragar la suba Cuando salta Salta al campo No es serio No es serio Yo creo que No es de recibo Y además Una cosa que comentabas antes Cuando hay 12 equipos Por eso Cuando hay 12 equipos No se puede Y después Nos paramos por cualquier tontería Es decir Con tan pocos equipos Nosotros seríamos Teníamos que ser capaces De hacer Incluso hasta Cuatro vueltas Si quisiéramos Y llegar a tiempo A todos Dos equipos Son muy pocos Hay que incentivarlo De alguna manera Hay que buscar Fórmulas Yo no sé cuál Porque aquí En dos minutos En 30 segundos Será bastante complicado Buscar la solución Que no hemos encontrado Durante tantos años Tantos años atrás Pero Pero con 12 equipos Debería dar tiempo A todos Porque tenemos que pensar Que ya lo dicen Por ahí Lo vi más allá En el Telecanarias Incluso Que hay más gente De fuera en la isla Que gente propia De la isla Mucha gente Por esta fecha Se nos marchan ¿No? ¿Qué hacemos con esos jugadores? No contamos con ellos Hay equipos que viven Con todos este tipo De jugadores Pues al final Se quedan sin plantillas Sobre todo muchos Que son equipos de pueblo Que vienen gente de Puerto Una pregunta que me hago ¿Por qué en Puerto de Rosario Hay solo un equipo de fútbol? Me refiero a un equipo de fútbol En primera regional Cuando el núcleo Del fútbol De la isla de Fuerteventura Está en Puerto de Rosario Algo pasa Algo falla Algo falla Y estamos encontrando Que todos esos fallos Nos llevan A una circunstancia Que bien comentaba Comentaba Javi Que bueno Pues no van los aficionados Al campo Van El partido no empieza Y me aburro Y me voy Bueno No van los aficionados Al campo Ojo Si os quieren ver a vosotros A la oliva Que no vayan No No Este año estamos jugando En las Ares Y Pero bueno También El año pasado jugamos Un playoff Y tengo que decir El campo estaba nefasto Funesto y menos casto Sí También lo denunciamos El año pasado Si yo no sé qué pasa Hay que hacer Examen de conciencia Y ver Porque el año pasado Sobre todo Más No nos podíamos pedir A la oliva Y no había aficionado En el campo Habían los cuatro de siempre Y sobre todo En un playoff Daba pena la grada Como era azul Y no roja Bueno No lo sé Yo soy entrenador De la oliva Quizás me esté echando Piedra Sobre mi propio Dejao Pero me gusta hablar Claro Y si es que Estamos perdiendo La afición En toda la primera Regional Creo que no Ahora mismo En la lajita Se está Da gusto Ir a jugar Un partido allí Pero en mi caso Hablo de que O en el club Donde estoy yo Que No se deben de haber Hecho las cosas Demasiado bien O no la estamos haciendo Demasiado bien Actualmente Como para que Esa afición No esté O no se recupere O no O se haya ido Pero Aparte de todo eso De no hacer las cosas bien Pues está claro que Si desde La federación Tampoco se ayuda O la federación O X Pues también El tema de horario Jugar tarde El tema Todo ese tipo No ayuda Una de las cosas además Que si puedo hablar En primera persona Porque creo que Durante las colaboraciones Que hemos tenido en radio Chus Caraballo Y yo Siempre comentábamos Un partido a las 9 y media De la noche Pero bueno ¿Dónde vamos? A estas horas Y a estas horas Lo que tendríamos que estar Es volviendo Del campo de fútbol Bueno No tanto como volviendo Pero bueno Hacer unos horarios Un poquito más Coherentes Porque a lo mejor A los niños Te los puedes llevar Al campo de fútbol A ver un partido Pero a las 9 y media De la noche Si no empieza Con retraso Que también Nos hemos visto En muchas de esas En las que el partido Ha empezado A las 10 O a las 10 y cuarto De la noche Que es lo normal Eso también Resta aficionados ¿No? Sí, sí Porque si tú estás Con tu hijo Y dices Me voy al fútbol Pero claro Si llegas al campo Y son las 10 de la noche Y una vez al partido Pues coges Te das media vuelta Y te vas Directamente Yolanda Eso es lo que me refería De facilitar las cosas Yo estoy entiendo Perfectamente Lo que estás diciendo Porque también Lo he vivido En mi propia carrera Y varios años Y verte en un campo De fútbol Y que se mueve A las 12 Algo tú ya tienes que trabajar Y repartir a los jugadores Y que se hace un montón Porque la verdad Que están haciendo Un trabajo brutal Difícil Muy difícil Y muchas veces Se ven eso Se ven solos Se ven aburridos Muchos pues lo van dejando Dejan el fútbol Porque no te compensa Y se quedan muchas cosas Se quedan por el camino Claro Entonces porque Y principalmente por eso Simplemente cositas Como eso O sea Facilitar Ayudar Desde donde sea ¿No? De federación De cabildo Ayuntamiento ¿No? O sea Además Como dice Chuga Esto no vamos a sacar Nosotros conclusiones De que ahora Tampoco es mi cometido Yo sé que Al día siguiente Tengo que ir a dar clases Ahí tienes una empresa Supongo Aquí todo el mundo Tiene esas cosas Al día siguiente Y yo lo que Tengo que tener en mi cabeza Pues a lo que me dedico Hay gente que se dedica Exclusivamente al fútbol Son los que tienen que pensar Eso son Las cabezas pensantes Son las que tienen que dar Las soluciones Y buscar un Un acuerdo ¿No? Llegar a Llegar a De Gran Cáceres de la Palma Donde sea Hay gente que está Dedicada exclusivamente 24 días al día 7 días a la semana Meses Pues eso es lo que hay que pensar Esa es la gente que tiene que pensar Que para eso están ahí Pues se están cobrando Y además esa circunstancia Desgraciadamente Porque nos estamos centrando En la categoría regional Y bueno Están pasando muchas cosas Que vemos Insisto Yo a mí me hubiese Una opinión muy particular Que conste que es una opinión Muy particular A mí me hubiese gustado Como aficionada Se disputa copa Vale Se disputa copa Se acaba la copa Señores Ahora empezamos otra competición Que es la Que es la liga Porque ahora mismo Los dos equipos Que están implicados En la final de copa Van a tener que jugar Un partido detrás de otro Ahora juego copa Ahora juego liga Ahora no sé Qué es lo que estoy jugando Entonces Eso habría que mirárselo Creo yo Creo yo Que habría que mirárselo Lo de los horarios Pues también Lo de jugar el día Es que lo de jugar el día 30 Y el día 2 De verdad que es que No O sea No Porque vosotros A los chiquillos También les dais un descanso Por supuesto Este año Nosotros en la base Hemos tenido la suerte Que no hemos tenido Este calendario Pero es que el año pasado Nos tocó en la base Y también elevamos Nuestras quejas Y tuvimos que Mover Bastantes hilos Para poder cambiar El partido Con las dificultades Que sufrimos a diario De la disponibilidad De campo Yo me imagino Que lo que ellos harán Ahora En mayoría de equipos Será posponer Esos partidos Adelantarlos Atrasarlos A fechas posteriores De la aceleración De la Navidad Pero ya te digo Que el año pasado Y sobre todo Nosotros que tenemos Teníamos nueve equipos El año pasado Teníamos dos jornadas Una era el 27 de diciembre Parece que era Y otra era el 4 de enero Tuvimos que cambiar Pues unos 18 partidos Para ponerle fechas Que se tenía que jugar Antes del 20 de diciembre Que fue el año pasado El viernes Y jugarlo Antes del 19 de enero Que era cuando comenzaba La segunda vuelta En las distintas categorías Pero y esos quebraderos De cabeza ¿Qué necesidad Tenemos de llevárnoslos? Yo creo que eso Se puede planificar Y sobre todo En la primera regional Como en estas categorías Tenemos bastantes fechas Que como él comentaba antes Que nos dan descanso Que nos dan descanso Que tienes a los chicos Sin jugar Y tienes posibilidad De meter O esas fechas Dejarlas De estar parando Por las cuestiones Que sean Yo no sé Muchas veces Para el clini de árbitro Que bueno Que ya es una cuestión La cena de Navidad Que si Por carnavales Que si Por otras circunstancias Que a lo mejor En esas fechas Si son las más idóneas Para jugar Y en las fechas navideñas Obviamente La mayoría de la gente Se va afuera Y sobre todo Cuando son niños Que no dependen De sí mismos Sino dependen de padres Y en adultos Pues lo mismo Si no cobran Tienen sus compromisos familiares Y deben ir El que sea De fuera de la isla O el que debe hacer Trasladarse hasta Morrojables Y estar toda la semana Con la familia No tiene por qué Está pensando Que tiene que ir a entrenar O que tiene que ir a jugar A la Oliva O al Corralejo O a no sé dónde En unas fechas Que es para descansar Efectivamente Por eso digo Que no lo tenemos que mirar Insisto Que no lo tenemos que mirar Pues señor Caraballo Teniendo en cuenta Las circunstancias Que estamos viviendo En la primera regional Yo no sé si usted Se alegra de no estar Metido en este fregado O compadece Al amigo Javinico Aracho Por estar metido en ello No, no A mí lo que me gusta Es entrenar Como a todos los que estamos aquí Y lo que más me gustaría Es estar entrenando Eso sí Con las condiciones adecuadas O como mínimo Con unas condiciones mínimas Esto tiene que ser Para disfrutar Yo entiendo Y me imagino Que los que estamos aquí Que los que estamos entrenando Estamos más por amor al arte Que por otra cosa A pesar de que Siempre se nos remunere De una manera Muchas veces simbólica Porque No compensa El esfuerzo Con lo que recibes Claro que Hay que arreglar La situación Para que todos Podamos llegar Y para que se haga La competición Lo más Lo más atractiva posible Tengo aquí En las manos El calendario De la copa Y Es un desastre Juegas un partido Descansas tres Después juegas dos seguidos Después no descansas No sé Vivimos ahora mismo Estamos en un mundo De tecnología Donde somos capaces Donde somos capaces De hacer llegar Un fax O un calendario O cualquier cosa Por email Y que todos Desde una dirección Que No sé quién la da Pero Nos haga llegar Una distribución De las jornadas Y demás Para que no hayan parones En este tipo de historia Lo que no puede ser Es que Equipos Cuando hay un calendario Hecho Equipos se vayan retirando El último día No, no Esto tiene que estar resuelto Como mínimo dos semanas atrás Y el que no esté No está Y ya se sabe Y ya se empieza Y ya se quita Y si no que hayan Cierto tipo de penalizaciones Para que la gente Decir Para tomarnos esto en serio Porque si no Esto es un cachondeo Y sucedió este año Y sucedió el año pasado Y probablemente sucederá El próximo año El que viene Entonces Hay que arreglarlo Hay que buscar Buscar las soluciones El consenso No sé cuándo Lo vamos a encontrar Pero habría que buscar soluciones Con lo que ha dicho Deduzco que he echado Un poquito de menos El banquillo, ¿no? Sí, no, no Yo siempre he echado De menos los banquillos A mí lo que más me gusta Es entrenar Y bueno Y por ahí está Coca todavía Acordándose de mí Porque le quitaba Muchas sesiones de entrenamiento Cuando estábamos juntos Y bueno Siempre andábamos El uno con el otro Buscando Soluciones A la hora de entrenar Porque a mí De verdad Lo que me gusta Es entrenar Igual que a los entrenadores Lo que les gusta Es entrenar Y llevar a cabo Tu idea Y para eso Necesitas espacio Y tiempo Claro Tampoco tenemos tantos campos Tampoco tenemos tantos recursos Para llegar Y ser capaces De convivir Todos Con dos equipos En Puerto Rosario Pero ustedes Se peleaban Pero ustedes llegaban A un acuerdo No, nosotros siempre Hemos llegado a un acuerdo Las personas inteligentes Siempre saben Llegar a Llegar a acuerdos Porque nosotros Entendemos Que el bien Realmente Es para los jugadores Si los jugadores Están bien El equipo crece Si nuestro trabajo Se realiza De la mejor manera Los equipos crecen Si nosotros Nos ponemos Palos en las ruedas Al final No crece nadie Al final Se derrumba todo No sirve el trabajo Entonces Es un esfuerzo estéril Y este año ¿Se quedó ahí Con la miel en los labios? No Este año Por decisión propia Decidí Abandonar Por la dirección Del Puerto Cabras Cuando ya lo tenía Todo arreglado Y todo Todo sujeto Todo Hablado Y bien hablado Todo bien amarrado Todo con sus puntos Sus ies Sus comas Todo bien arreglado Y al final Se desmoronó todo Por falta de Bueno Por lo que Donde dije Digo Digo Diego Y al final No Pues nada De lo que se habló Se llevó a cabo Entonces Claro Cuando suceden Este tipo de cosas Lo mejor Es ser serio Y dar un paso atrás En precario Así en estas condiciones No se puede trabajar Sobre todo yo Siendo directivo De un equipo Que predico Con el ejemplo Todos los días Y hago que los entrenadores Que tengo a mi cargo En el equipo de voleibol Sigan Pues su función Que la sigan Con el rigor máximo Entonces No se puede permitir ¿Te sentiste engañado? Más que engañado Frustrado En el sentido de decir Pero con lo simple que es Que lo fácil es Hacer las cosas bien Porque cuando tú Haces las cosas bien Empiezas bien Y ya Lo normal Es que sigan bien Y una vez que la gente Se adapta Al estilo de juego Al estilo de juego Me refiero A la composición De todas las tareas Que tenemos que hacer Que ya vayan solas Lo primordial Es empezar bien Y cuando eso No sucede Cuando Bueno Déjalo para mañana A ver Otro día será Sí, sí Mañana, mañana Cuando no hay nunca Un no por respuesta Y siempre es un sí Pero no llegan las cosas Es la peor De las negativas No se puede hacer Absolutamente nada Es un caso Totalmente perdido Y esa frustración Hizo que Que bueno Que no llegaras A realmente Sentarte en el Sentarte en el banquillo Porque preferiste Lo que decías Dar ese paso atrás ¿No? Claro Porque tú sabes Que es un esfuerzo estéril No puedes pelear Contra Contra Molinos de viento Es decir Es que Ni siquiera había una figura Con la que Con la que enfrentarme Y decir Oye Vamos a arreglar estos problemas Porque el que tiene que estar No era nadie Y el que Es Me refiero El que Ejercía como presidente No lo era Y el que Era el presidente No quería ejercer ¿Qué haces? Nada Te vas Y eso nos lleva Por eso Estamos echando de menos El banquillo Un poquito Un poquito Cuanto menos Lo suplimos Lo suplimos con voleibol Bueno Entonces también está bien Y Raúl Echa de menos los banquillos Porque ese matrimonio Que teníamos ahí También ha venido Entre Coca y Raúl Cigueroa Se nos rompió Y Y ahora Ahora yo no sé si Raúl Sigue Se rompió el amor De tantos años Ah vale Entonces Esa sí que Sí que me ha gustado Para nada O sea Fueron muchas temporadas Demasiadas temporadas Demasiado desgaste Lo que está hablando O sea Yo es que Está hablando Y los entiendo perfectamente ¿Te ves un poco retratado? Claro Por supuesto Y tanto que Porque todo lo que Él ve vivido Lo he vivido yo también O sea Nosotros jugamos un partido En el Cotillo Regional El 6 de Enero Buena fecha Sí Vinieron los Reyes Con el balón Buena fecha Pero la decisión Fue una decisión personal Al margen de todo O sea Al margen de descansar un poco Ver el fútbol desde fuera Verlo O no verlo Simplemente se ve un partido O sea Agotamiento quizás No lo sé No es una decisión Que hay que ejercer Pues por esto Simplemente Me apeteció Simplemente me apeteció Ya unos añitos fuera No sé si volveré o no No lo sé Ya veremos Y bueno Pero de todas formas Luego ya llegan otras cosas Tengo una niña de 6 meses Ahora la verdad Tengo otras cosas en la cabeza Que yo considero Más importantes En este momento Y me quise también Ir con un buen sabor De boca del fútbol Que fue lo que Bueno Tanto Coca y yo Los que estuvimos en el Cotillo Y los compañeros Todos los que tuvimos Creo que me fue en un momento Bien Un buen sabor de boca Esos dos ceñitos Y yo creo que de momento Era el momento de parar Y no sé Hay que trabajar a otra gente Y que siquiera Otras personas Y dar paso a otros Que tuviesen ilusión Y que tuviesen más ganas Entonces simplemente Por eso No hay ninguna Ninguna causa extraña Que de vez en cuando Viene bien un año sabático Yo creo que sí Yo llevo dos Y se está estupendo De vez en cuando De vez en cuando Viene francamente bien Y además hay veces Que como sufres tanto Y estás tanto luchando Contra las adversidades Y estás ahí empujando Pero empujas tú solo Y de repente viene uno a empujar Pero resulta que lo hace En dirección contraria La tuya Hay cuánto esfuerzo Tenemos que hacer Javi Sí No se viven Época buena Pero bueno Hay que armarse De un poco De eso De ilusión De ganas De trabajo El doble El triple De esfuerzo A veces En momentos malos Los entrenadores En estas categorías Tenemos que hacer Un poquito de todo Y bueno A quien le gusta Pues intenta tirar Intenta llevar Sus ideas a cabo Y que poco a poco Se vaya uno Conociendo en esto Y ir sacando proyectos Adelante Y demás Pero está claro Que no se vive En momentos En momentos buenos En el fútbol regional Pero claro Alguien tendrá Que tirar Y que esto no se vaya Yendo para abajo Lo que es una pena Que gente nueva Joven Hablaba Raúl ahora En su persona O otro No estén en el fútbol Pues porque se queman Porque las cosas No se están haciendo bien Y que al final Y que al final Uno que ya lleva Algún tiempo En este tema Desde que uno Era juvenil Y demás Arriba ve siempre Las mismas caras Y eso es algo Que ni bien Ni mal Ni todo lo contrario Pero uno también Tiene que saber Cuando decir Hay una época Que ha pasado Hay gente nueva Que quiere Y dejar paso Esas ideas nuevas Porque todos Todos hemos tenido Nuestro momento Y ya sea como futbolistas O ahora como entrenadores Y creo que también A nivel de dirección De los organismos O de Llámese lo que sea ¿No? Es decir Se puede Dar paso a gente nueva Y que Y que modernice Y entre todos Un poco Y agradeciendo Todo lo que se ha hecho Por supuesto ¿No? Porque esto ya digo Son etapas Pero da pena Que haya gente Fuera del fútbol O fuera del deporte Joven Con ganas De hacer las cosas Con ideas Muy buenas Y que Estén dirigiendo La cosa Siempre los mismos ¿No? Yo Desde mi punto De lo que cabe Es decir Seguir luchando Peleando Intentar Pues que esas cuatro O cinco cosas Que se van dejando por ahí Que vamos hablando Entre todos Hay alguien que las recoja Se sienten en una mesa Se debatan Y se busquen soluciones ¿No? En pro del fútbol Majorero En este caso Y Eli Sigue Con su lucha Con los más jóvenes Día tras día Donde no estáis En toda dificultades Pero hay que seguir ahí Sí No es nada fácil Es un mundo Bastante complejo Es bastante duro Y que como comentaba él Y también comentaba Javi Como comentaba Raúl Si no tienes ilusión Si no tienes No te motiva No te apasiona Pues no seguirías En el día a día Porque nadie te regala Nada a diario Y tienes que luchar bastante Yo la verdad Que he hecho de menos Que no haya entrenadores Como ellos En las categorías de base En algunos Equipos Porque la verdad Que cuando hablan Ellos Transmiten bastante Son gente Que ilusiona Y que hace Que los niños Se ilusionen Muchas veces En los clubes O los clubes Se aferran A clavos ardiendo A la hora De seleccionar entrenadores Y yo abogaría Porque gente como ellos Pues bueno Ellos ahora Por unas circunstancias O otras Han tenido que Dejar de entrenar Pero que nunca pierdan La ilusión O la pasión O la puedan recuperar Y que sigan Entrenando A mí me gustaría O me encantaría Contar con gente como ellos A mi alrededor Gente de la que puedes aprender Bastante Puedes aprender Incluso en una conversación Como esta O en un campo de fútbol Pues con ese mensaje Me quedo Yo creo que puede ser Un punto y seguido Fantástico Quedarnos con ese mensaje Que la gente A la que le gusta el fútbol A la gente que nos apasiona El fútbol La gente que De alguna u otra manera Estamos implicados en esto Seguir tirando del fútbol La enfermedad que tiene Ahora mismo el fútbol En la isla de Fuerteventura Yo creo que la podemos curar Nos va a costar más O nos va a costar menos No tenemos una salud Demasiado buena Pero bueno Podemos sacarlo adelante Y es tirando todos En la misma dirección Y cuando digo todos Estoy hablando Desde el primero Hasta el último Con la parte Que nos toca Por supuesto Aquellos que Bueno Pues de vez en cuando Nos dedicamos a contar cosas Relacionadas con el fútbol Y sacarlo adelante Porque yo creo que hay Personas muy válidas Que lo pueden sacar adelante Y si esto sirve Para que vayan tomando nota De las cosas que podemos hacer En el fútbol Si este programa sirve Pues nos apuntaremos el tanto Ya que queremos que esto Siga para adelante Y queremos seguir hablando Y mucho y bien Del fútbol de la isla de Fuerteventura Señores Se nos queda algo en el tintero ¿Les apetece hablar de algo más? Que nos tenemos que marchar No, yo quería un poco puntualizar Lo que dice Gran Por primera Agradecerle las palabras De Elie Cero Por supuesto Y en la línea De lo que dice Javi Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Que yo creo que Que hay que cambiar Las caras tienen que cambiar Tanto desde arriba Como los propios entrenadores Tenemos que ponernos Un paso al lado Y gente Con otras ideas Con otras No sé Y dar paso Y no aferrarse A un cargo A cualquier cosa A un ser entrenador Porque sea Yo creo que Igual que lo que me dice Elie Pues yo pienso Eso también Yo pienso que ellos Están haciendo una labor Buenísima Tanto Elie Cero En el club de Costa Urbana Como Javi en la Oliva Y yo creo que ahora mismo Es el momento De otras personas Y algunos tenemos Que ya no es un lado Y no pasa absolutamente nada Si hay que volver Se vuelve Y si no Tampoco pasa nada Pues que tome nota Quien corresponda Antes de despedir A nuestros invitados Varios apuntes Vamos a seguir muy pendientes Por supuesto De la competición En categoría regional Y de nuestros equipos Implicados En las distintas categorías Pero si quería hacer Yo un recordatorio Que me han dicho Tienes que hablar De Abel Suárez Un jugador Que viene de la cantera Del Club Deportivo de Urbana Que se fue al Tenerife Y esta semana Ha marcado un gol Con su equipo Con la Roda Bien es cierto Que no ha ganado Pero bueno El gol fue de él Y hombre Ya que es nuestro Y ha marcado un gol Pues tendremos que darle Al César Lo que es del César ¿No? Hombre Y sobre todo Pues felicitarle Por ese gol Porque seguramente Viene en la línea De todo el esfuerzo Y sacrificio Que lleva haciendo Abel Que lleva muchos años Ahí intentando Buscar un huequito En el Club Deportivo de Tenerife Ha tenido que salir Varias veces cedido Para buscarse un poquito Las habichuelas Y poder seguir viviendo De esto Que es lo que realmente La pasión De Abel Que los que lo conocemos Raúl lo tuvo como jugador En su época En la Irbania Sabemos que es un enamorado Y un apasionado del fútbol Al igual que Josito Que hace varias semanas Nos enteramos Que tuvo que abandonar el tenis Son jugadores que viven En el fútbol Que les encanta el fútbol Que tú los llevas A hacer otra cosa Y seguramente no se les dé Tan bien como Como lo de correr Detrás de la pelota Sobre todo ellos dos Detener la pelota en los pies Porque son gente con calidad Pues por supuesto Que nuestra más sincera Enhorabuena por ese gol A Abel Aunque no haya ganado el partido Pero vamos Vamos a seguir bien La trayectoria Y además Ya que ustedes le conocen Pues nos tendrán que contar Contar cositas Igual que tendremos que Algún día analizar Todos aquellos jugadores De aquí De la isla de Fuerteventura Que bueno Por distintas circunstancias Se han marchado Y que oye Han conseguido También triunfar Fuera de aquí Señores Se nos acaba el tiempo ¿No? Ya se nos acaba el tiempo ¿No? Que ya nos hemos ido Como siempre Pero bueno Estaríamos aquí hablando Pues un rato más O un par de horas O lo que fuera Ha sido un placer Un honor Contar con todos ustedes Les espero en otra ocasión Para seguir hablando De estas cosas Raúl Gracias A ustedes por la invitación Y nada Felicitarles por el programa Creo que ha sido una idea Acertadísima Necesario Ya no solamente Este programa Sino incluso La labor que está haciendo Desde TVAV Las páginas Muy bien Felicitarles Sale muchísima suerte A ti personalmente también Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chuscaraballo Muchas gracias Le espero aquí En una próxima ocasión Para seguir hablando Cuando ustedes quieran Hablando de fútbol Sí, cuando ustedes quieran Yo le espero A usted también Muy prontito Javi Con el deseo De tener el Basilio Fuentes Lo antes posible Ah, encantado Sí, sí Ojalá Ojalá Te digan los reyes más Muchas gracias Yo se lo voy a pedir a Papá Noel Que es que viene antes Viene antes Y si la cosa se retrasa Pues bueno Pero se lo pedimos a Papá Noel ¿No? Bueno Vamos a pedírselo Pues yo escribo la carta Sobre la marcha Eli, gracias Agradecido estar en esta tertulia Y haber de partido Con estos tertulianos Que la verdad Que ha sido un honor Y de los que seguramente Nos llevamos Algunos conocimientos de más Para aplicarlo Pues ya está apuntado Todo lo que hemos dicho A ver si Los que tienen que tomar nota Lo hacen Igual que hacemos nosotros Hasta aquí hemos llegado Ponemos el punto y seguido A la información deportiva Aquí en este Futbolín Que volverá la próxima semana Con muchas más cosas Ya saben Que este programa Lo realizamos desde Casa Fausto En Tetir Lo grabamos todos los lunes Y aquí tenemos público Los lunes para ver este programa Luego también lo pueden ver En Tinta y Televisión Los miércoles a eso De las 11 menos cuarto de la noche Lo dicho Ponemos el punto y seguido Volvemos con más cosas Y saben que les necesitamos Ahí al otro lado Porque nosotros vamos a estar aquí Para contar un montón de cosas No nos falten No nos falten